¡Suscríbete! Y desde sus cumbres todo contemplar Ver los valles, gareras, ríos y llanuras Ver las casas y pueblos, las nubes y el sol Ver la naturaleza limpia y sin basura Ver la tierra y el cielo sin contaminación Me gusta pasear por los caminos Me encanta ver las aves volando bajo el sol Me gusta en los viajes Conocer nuevos lugares Disfrutar de los paisajes Y todo observar Ver montañas y valles, ríos y llanuras Ver las casas y pueblos, las nubes y el sol Ver la naturaleza limpia y sin basura Ver la tierra y el cielo sin contaminación Ver la naturaleza limpia y sin despedida Ver la naturaleza limpia y sin 어머